Mino el coreano sigue evolucionando en su creación de contenidos y esto lo vemos en la nueva sección que ha abierto en su canal y que se llama yo soy youtuber, sección que ha abierto el joven Eder, quien saliera en uno de los videos donde Mino y Animo visitaban la central de abastos de la ciudad de México, Mino comentó que en esa sección contaría la historia de los youtubers de una manera más personal, además de que seguiría creando contenido con una temática muy diferente a la que nos ha acostumbrado, esta vez Mino nos adelantó un poco de lo que se viene en su próximo video y vimos que estaba acompañado por el clavadista y medallista olímpico Germán Sánchez, una compañía bastante inusual que nos hace pensar que todo forma parte de las nuevas secciones que el coreano irá implementando en sus secciones nuevas, pero de lo que estamos seguros es que este video será bastante divertido, pues también nos compartió una foto tal y como Dios lo trajo al mundo con este medallista olímpico. Nos estamos con aquí con Germán Sánchez, la clavadista más famoso de México con esta medalla de plata, es real, ¿verdad? Sí